Este es el tercero, el primate más antiguo del mundo. Estamos hablando de una especie que está hace más de 45 millones de años en este planeta. Pero en la actualidad corre peligro de extinción. Eso es por la destrucción de su hábitat. La mayoría de los agricultores aquí recurre a la agricultura de la tala y la quema. El tercero vive en las islas del sudeste de Asia. Todas las especies de terceros son de hábitos nocturnos. Pero algunos individuos son también relativamente activos durante el día. Como este, que no tuvo ningún inconveniente en dejarse grabar por las cámaras de la BBC.